Esperanza hay, por supuesto que esperanza hay, además la esperanza ya sabes que es lo último que se pierde. Creo que son muy acertadas las palabras de Santiago Abascal, precisamente cuando hemos sabido que continúa Pedro Sánchez en la Moncloa, ninguno dudábamos de que va a ser muy difícil echarle, pero creo que fueron muy acertadas las palabras de Santiago Abascal, diciendo que tenemos la obligación de construir una alternativa viable que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa. Cuanto antes mejor, antes de que el deterioro de las instituciones llegue a límites que ninguno queremos, antes de que se instaure un estado bolivariano en el que las libertades estén aún más restringidas. Entonces yo creo que tenemos la obligación, los partidos que podemos formar una alternativa, de hacerla viable, de convencer a los españoles que es necesario dar un vuelco y a echar a este señor de la Moncloa y empezar a trabajar desde hoy para ello. Y para ello desde luego que es imprescindible que se rompan todos los acuerdos con el Partido Socialista que existen dentro y fuera de España por parte del Partido Popular. ¿Es imprescindible que se rompa ese acuerdo que tienen formando parte de un mismo grupo en la Unión Europea? ¿Es imprescindible que las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial dejen de ser unas negociaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista fuera de España? Ah, eso sí, España sí, pero es que si no negocian Partido Socialista y Partido Popular la alternativa es el Partido Socialista con todos sus grupos. No, no, la alternativa es cumplir con la Constitución y además permitir que los jueces sean gobernados por los jueces y las decisiones de los jueces. Bien, pero eso sería modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Pero con la actual legislación las dos alternativas que hay es o negociar con el Partido Popular o reformar la ley para que el Partido Popular quede fuera y negocien los 176. Claro, pero lo que tiene que hacer el Partido Popular es separarse del Partido Socialista y empezar a decir a los españoles que vamos a construir una alternativa viable en la que sus socios van a ser nosotros y no va a ser el Partido Socialista. Es que hay un muro y que por lo tanto hay que aceptar que sí, que efectivamente hay un muro y que con Sánchez no se puede negociar absolutamente nada. Efectivamente, con Sánchez no se puede negociar absolutamente nada. Pero no estamos viendo cómo ha manipulado durante cuatro días a los españoles para hacer algo que él ya pensaba hacer.